Bueno, el proyecto se trabajó, como usted bien lo dijo, con todas las fuerzas políticas. Lo que buscábamos es buscar una herramienta que nos permita reunirnos y seguir deliberando y aprobando normas, que no sea en la presencialidad, que hoy es una de las cuestiones que tenemos que evitar, no sólo por el movimiento que implica de los 15 concejales, sino el movimiento que implica en el Consejo de un número bastante importante de empleados que evitamos que se movilicen en este contexto. Las sesiones, el reglamento interno se modificó el año pasado, lo cual ya permitió y habilitó las sesiones remotas y las reuniones de comisión remotas. Lo que hicimos a través de este decreto es reglamentar específicamente la parte virtual, digamos, el reglamento interno sigue vigente y solamente este protocolo que se redactó lo que hace es regular las sesiones. Va a ser muy similar a lo que sucede en la presencialidad y lo que ya se han visto en otros órganos legislativos que están sesionando de manera virtual. También muy similar, digamos, como ya hemos acostumbrado a tener estos encuentros a través de Meet o de Zoom, con la única diferencia es que cuando tengan algún invitado externo, cada uno de los concejales va a tener su usuario, cuando venga un invitado externo, que es muy común en las reuniones de comisión, va a tener un usuario que le va a permitir entrar a la reunión y participar de la misma. Está previsto en el decreto que cuando sucedan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que no permitan las reuniones presenciales del Consejo, quedan habilitadas entonces a través de la virtualidad, ya sea esta pandemia, alguna catástrofe natural, o sea, cualquier otra eventualidad que no permita la presencialidad, bueno, ya quedan habilitadas para hacerse las sesiones y las reuniones de comisión de manera virtual. ¡Gracias!